Los diputados de Morena y sus aliados del Partido de Trabajo y Verde Ecologista de México se quedaron con las ganas de emitir un dictamen sobre la cuenta pública 2020, que dijeran estaba reprobada. Un total de 21 diputados de la alianza PAN-PRD-PRI votaron en contra de calificativo contra 17 de los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia y una abstención del panista Hugo Anaya, lo cual motivó la rebelión de la segunda secretaria de Morenista, Eren Yrizauro, al cantear el resultado. La presidenta de la mesa directiva, Adriana Hernández, le llamó en tres ocasiones a dar el resultado de la votación hasta que Isauro pidió rectificación de la votación, la cual se hizo sin que se detectara en error alguno en el resultado que se negó a dar hasta que se hizo la rectificación. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Rebeca Hernández, Cuadratina al Aire. Gracias. 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 Gracias.